Tras el desarrollo de la tabla periódica y de la configuración electrónica, Gilbert Newton-Lewis propone hacia 1916 la formación de las estructuras de Lewis para entender la formación de compuestos. Con esas estructuras vamos a trabajar hoy el enlace covalente del CO2. Vamos a explicar desde el principio cómo entender que es un enlace químico y cómo se entienden desde ahí las estructuras de Lewis y el enlace covalente y lo vamos a explicar paso a paso con este ejemplo del CO2. Así que un vídeo muy completo y muy interesante. Bienvenidos al canal de educación Profe Arantxa y a este vídeo que va a ser súper interesante y que te invito a que veas. Además si te gusta me puedes dejar un like o un comentario y te puedes suscribir de manera gratuita a este canal de educación que sigue creciendo día a día con vuestro apoyo. Y ahora comenzamos. Antes de comenzar a trabajar este ejercicio de hacer las estructuras de Lewis para el CO2, para el dióxido de carbono, os voy a dar unas breves nociones que nos ayuden a entender el tema. En primer lugar debemos hablar del enlace químico. El enlace químico ese se puede definir como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidas a átomos y moléculas principalmente por una razón para conseguir estabilidad. Y esa estabilidad la consiguen consiguiendo una capa completa, es decir cumpliendo la regla llamada del octeto. Aunque luego también existen algunas excepciones. Para cumplir esa regla del octeto se van a parecer a los gases nobles, es decir tendrán configuraciones electrónicas en los que tengan la última capa completa con 8 electrones. Pues bien, vamos a diferenciar principalmente 3 tipos de enlaces. Va a haber enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Para que nosotros podamos identificar dado un compuesto, por ejemplo este, qué tipo de enlaces, pues necesitamos saber en la tabla periódica dónde están los metales y dónde los no metales. Puesto que en este caso vamos a tener el carbono, por ejemplo, que estaría dentro de la zona de los no metales, que aquí os he marcado esta zona de la derecha, están los no metales, toda esta zona azul, y aquí estarían los metales. Vamos a tener un enlace de tipo covalente cuando se unen dos elementos no metálicos. En este caso vamos a tener aquí el carbono y el oxígeno en esta zona de los no metales, entonces por eso hemos puesto aquí que se va a tratar de un enlace covalente. Además, en los enlaces covalentes los elementos tienen electronegatividades muy parecidas, precisamente por estar en esta misma zona, los dos. Bueno, ya sabéis que la electronegatividad en la tabla periódica aumenta proporcionalmente en filas hacia la derecha y en grupos hacia arriba, es decir, que si vamos hacia la derecha, pues vamos a tener el carbono y el oxígeno y los dos al estar en esta zona, pues van a tener electronegatividades parecidas. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí los electrones en un enlace. Bueno, además, en el enlace covalente tenemos que destacar que se comparten electrones. Esa es la principal característica que vamos a tener en cuenta a la hora de trabajar este ejercicio. Una vez que hemos identificado que tenemos un enlace covalente, pues ahora vamos, yo os he preparado aquí una tabla en la que tomando todos los datos, luego vamos a seguir una serie de pasos para hacer la explicación completa sobre este enlace. Entonces, en primer lugar tenemos aquí el compuesto que es dióxido de carbono. Los elementos los tenemos así que aparecen en la tabla periódica y nos vamos a tomar nota de su número atómico que nos va a ayudar a hacer la configuración electrónica que es de la que vamos a partir. Entonces, vamos a tener aquí, por un lado carbono y por otro lado oxígeno. De carbonos vamos a tener un carbono y de oxígeno vamos a tener dos oxígenos. Aquí tenemos un número atómico, vamos a saber que el oxígeno tiene de número atómico 8 y que el carbono tiene de número atómico 6. Y a partir de estos datos vamos a hacer la configuración electrónica basándonos en el diagrama de Moller o diagrama de las diagonales. Haremos la configuración electrónica del carbono completando 6 electrones. Aquí tenemos de número atómico 6, pues vamos a poner 6 electrones en la configuración. Entonces pondríamos un S2, vamos a esta primera flecha, nivel 1, subnivel S2 electrones y ahora ya hacemos 2S2 y seguimos a la siguiente y ponemos 2P. Como en total necesitamos 6 electrones, pues tendremos que poner 2, porque 2 y 2, 4 y 2, 6. De este elemento ya vamos a saber qué grupo ocupa, puesto que sumando los electrones del último nivel nos va a decir exactamente su grupo. Entonces, electrones del último nivel que tenemos, que el último nivel es este, tenemos 2 y 2, 4. Luego vamos a saber que está en el grupo 4A. 4A o grupo 14, que también se llama, que son los carbonoideos. Entonces, sabiendo eso también sabemos los electrones del último nivel, ¿verdad? Entonces los electrones de ese último nivel, que se llaman electrones de valencia, son 2 y 2, 4 precisamente. Y ahora, muy curioso ya, desde ahí podemos hacer las llamadas estructuras de Lewis para este elemento, que os he dicho que eran muy importantes para los enlaces. Entonces, vamos a hacer las estructuras de Lewis del carbono. Las estructuras de Lewis se representan en el centro, el símbolo del elemento y rodeándole los electrones de valencia. Entonces, como tenemos 4, pues vamos a hacer 1, 2, 3, 4, pues ya tenemos todos los datos del primer elemento de este compuesto. Ahora vamos a hacer ya la configuración electrónica del oxígeno. Nos tenemos que fijar, 8 protones, luego 8 electrones. Entonces, vamos a tomarnos nota y sería un S2, ya copiamos esta, 2S2 y 2P. Necesitamos en total 8, llevamos 2 y 2, 4, pues pondríamos 4 y serían 8. Ahora, como hemos dicho antes, para ver a qué grupo pertenece, puesto que el grupo nos va a indicar los electrones de valencia, este tiene 2 y 4, que son 6. Entonces, vamos a poner grupo 6A o grupo 16. Luego, eso que nos indica cuántos electrones de valencia vamos a tener, quitamos el 1 o directamente dejamos ese 6 y tendremos 6 electrones de valencia. Entonces, vamos a representar las estructuras de Lewis, que serían del oxígeno, y pondríamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ya tenemos las estructuras de Lewis que son las que nos van a ayudar ahora a montar, digamos, la molécula de dióxido de carbono, pero con este enlace covalente. Pero, si estáis trabajando un nivel básico, desde aquí ya prácticamente se podría montar la molécula, pero ahora lo vamos a explicar paso a paso cómo se puede ver los electrones que participan en el enlace, los electrones enlazantes, los electrones que quedan solitarios, y ahora lo vamos a hacer en 5 sencillos pasos. Vamos con el primer paso. Vamos a contar los electrones de valencia totales que tenemos en nuestro compuesto de hoy, en nuestro compuesto que es el dióxido de carbono. Los electrones de valencia serían, vamos a sumar todos los que hay, como los tenemos aquí dibujados, se va a ver muy fácil, carbono tenemos 1 y este carbono tiene 4, pues entonces ponemos 1 por 4 electrones de valencia que tiene el carbono, más, ahora el oxígeno, hemos dicho que tenía 6, luego vamos a poner, hay 2 oxígenos, pues ponemos 2 por 6, y efectuamos la operación y ya sabemos el total de electrones de valencia, entonces sería 1 por 4, que son 4, y 2 por 6 que son 12, luego 4 más 12 que serían en total 16 electrones de valencia. Ya primer paso resuelto. Ahora, electrones que vamos a necesitar para el octeto. Lo del octeto se hace, es decir, la regla del octeto quiere decir que la molécula, o sea, tendrá cada uno de los elementos 8 electrones, es decir, el carbono tendría 8, como hay un carbono, pues serían los electrones para el octeto serían 1 carbono, tenemos, y cuántos para el octeto necesitará en total 8, pues 1 por 8, más, cuántos oxígenos tenemos, 2, para que esté su octeto completo necesitarán cada oxígeno 8, pues por 8. Efectuamos la operación y ya tenemos los electrones que necesitamos para el octeto, entonces serían 8 y 16, que serían 24 electrones que serían para el octeto, estos serían los que necesitaríamos para el completar el total. Ahora, para ver los electrones enlazantes o que participan en el enlace, se hace restando los electrones que necesitamos menos los electrones de valencia, entonces serían electrones enlazantes serían 24 menos 16, y esto nos daría 8, ya sabemos que tenemos 8 electrones enlazantes. Como los electrones van por parejas, vamos a saber que vamos a tener la mitad de enlaces, es decir, vamos a tener 8 electrones enlazantes, que es lo que vamos a dibujar ahora en nuestra molécula, y además vamos a saber que el número de enlaces es la mitad enlaces, vamos a tener entonces, si tiene 8, pues vamos a tener 4 enlaces. Dato importante. Bueno, ahora, la estructura de la molécula. Para hacer la estructura básica, que ahora ya la vamos a dibujar definitivamente allí ya con todos los electrones, pues vamos a tener en cuenta siempre que el elemento menos electronegativo va a ir en el centro. Hemos visto que el carbono está más a la izquierda en la tabla periódica y el oxígeno más a la derecha, luego el más electronegativo de los dos es el oxígeno. Entonces, la estructura de la molécula sería que voy a colocar el carbono, que es el menos electronegativo, en el centro, y a un lado y a un lado iría cada uno de los oxígenos. Y ahora ya vamos a hacer la estructura sobre la marcha en la molécula. Desde aquí nos vamos a hacer la estructura. Entonces, la dibujamos y pondríamos carbono como átomo central, oxígeno a un lado, oxígeno a otro. Ahora hemos dicho que tenemos que poner 4 enlaces y 8 electrones enlazantes. Entonces, si dibujamos aquí los 8 electrones serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cada 2 electrones harían un enlace que ahora lo vamos a representar abajo. Y después, ¿cuántos electrones nos faltan si teníamos en total que colocar 16 electrones de valencia y hemos colocado 8? Pues esos son los restantes, los electrones solitarios. Restaríamos los electrones de valencia totales menos los electrones que ya hemos puesto en el enlace. Entonces, quedarían 16 menos 8, que serían 8 electrones solitarios. Luego ahora ya los colocaríamos, irían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta sería la estructura de la molécula del dióxido de carbono. Que si ahora ya la dibujamos para que se vean los enlaces que cada 2 electrones se hacen una línea, pues sería la estructura C. Irían 1, 2, 1, 2, aquí un oxígeno, aquí otro. Y los electrones irían estos solitarios. Entonces, estos serían dos pares enlazantes y dos pares aquí solitarios. La estructura de esta molécula sería lineal, puesto que aquí hay un ángulo de 180 grados. Entonces, geometría lineal. Podéis poner geometría lineal. Y de esta forma, ya se nos queda hecho el diagrama de Lewis. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente todos los elementos tienen 8 electrones. El carbono con los que ha compartido tiene 8. Y el oxígeno tiene 2 y 2, 4 y 4, 8. Luego este oxígeno tiene 8 y este oxígeno tiene otros 8. Luego hemos comprobado, cuando terminéis el ejercicio, podéis comprobar que efectivamente cada uno de los elementos tiene los 8 electrones. Por lo tanto, esta molécula tendrá dos dobles enlaces covalentes, dos pares no enlazantes que no participan en el enlace y como el ángulo es 180 grados, pues se va a tratar de una molécula lineal, es decir, tendrá geometría lineal. Resumen, estructuras de Lewis en el CO2. Debemos conocer diferentes conceptos para trabajar este tema. 1. Enlace químico. Como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. 2. Regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico. Completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. 3. Estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, los electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica, en el bloque S y en el bloque P, podemos conocer el número de electrones de valencia porque va a coincidir con el número de grupo. Así, el litio que está en el grupo 1A tendrá un electrón de valencia. El berilio que está en el grupo 2A, dos electrones de valencia. El aluminio en el grupo 3A, tres electrones de valencia. El carbono en el 4A, cuatro electrones de valencia y así sucesivamente. 5. La teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlace. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. Así, en el CO2 se produce un enlace covalente en el que se comparten electrones y hay dos dobles enlaces covalentes. De esta forma quedarían las estructuras de Lewis en el CO2. Y la molécula tendría una geometría lineal en la que aparece un ángulo de 180 grados. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton-Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hasta aquí llevo el vídeo del enlace covalente en el dióxido de carbono. Si el vídeo te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario y además lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de forma gratuita a este canal de educación Profe Arantxa que crece día a día con vuestro apoyo. Y recuerda que yo te expliqué los pasos, pero lo más importante es practicar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!